¿Tenemos que pasar? ¿Qué pasa? Bueno, no, si quieres pasar por el aire Vida rap es vida sana y ahora también es vida rural Bienvenidos a una nueva edición de nuestra querida sección A mí el rap me da igual Bueno, pues hoy te he traído aquí porque vamos a hablar de los años Vamos a hablar de la vejez, de la edad, el tiempo pasa, Iván El tiempo pasa muy rápido ¿Qué es la vejez para ti? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es solo las arrugas que tienes? Depende de las arrugas que tienes, así eres de vejez, ¿no? Como cuando cortas un árbol Ahí... la edad Bueno, pues a través de Twitter, Piezas, también se hacía preguntas sobre la edad Y hace un par de días ponía un tuit en el que, bueno, pues pedía a sus seguidores Que si conocían a alguien de 30 que fuese más feliz Concretamente decía algo así como ¿Conocéis a alguien de más de 30 años que sea feliz? Así a bote pronto, Iván Alguien que sea feliz con más de 30 años Coño, el rey El rey emérito de Españita, por ejemplo Mira, vamos a tener hasta público y todo en esta sección ¿Sabes quién también es feliz con más de 30? Makelele Pero ese más de 30 no es por la edad Ese tío, pinta de feliz tiene Pinta de feliz tiene Luego otra... Bueno, después de poner este tuit hubo contestaciones de todo tipo Vale, esa de Makelele no apareció La del rey emérito, sí Esa la pusimos desde el quinto Pero hubo algunos pues que aportaban luz a piezas Para que no se estrese, no se moleste por tener más de 30 años Es el caso de Arroba Lefilet Que le ponía un ejemplo bastante claro Le decía el de la ruleta de la suerte Ese tío tiene pinta de feliz Reparte millones Total, total Y hace feliz a mucha gente Pero yo me preguntaba ¿Esta sección la podemos cambiar el nombre? A mí el RAM me da igual Corchete, pieza Por ejemplo Uy, si esto es una vaca Ya se lo dije yo a piezas Que esta sección iba a ser mucho de él Luego, por ejemplo Hubo otras personas que son felices Y además querían contárselo a piezas Utilizaron el tuit para desahogarse Por ejemplo Arroba Driftfer Tarkos Decía Yo soy feliz Estoy de baja de paternidad Con mi chica y mi niña No nos va mal económicamente Me gusta mi coche, mi piso Mis cosas y mi trabajo Aún estando confinados Por ser positivos en COVID No nos aburrimos Y mi hija es preciosa Tengo 33 palos Y estamos bien de salud Como Jesucristo Cuidado que Jesucristo a los 33 Lo pasa mal, eh La roscó Pero no tenía esa maca No tenía esa maca, no Bueno, pues, oye Desde aquí nos celebramos Driftfer Tarkos Nos alegramos por ti, de verdad Enhorabuena Ojalá Quien pillara esa vida a los 33 palos Pero luego Luego había otros Pues que no eran tan felices Como nuestro amigo Driftfer Por ejemplo Y este Te va a doler Y a la vez te va a alegrar Porque se parece mucho Podría ser tú Perfectamente Se asemeja mucho a ti Arroba Chascao Decía Yo lo era Hasta que empezó esta mierda Refiriéndose al COVID Era un autónomo Que iba escapando Ahora soy un autónomo Jodidísimo Un saludo al gobierno español Podemos decir que eres tú Con una cuenta fake Podemos decir No, hombre, no Pero podría poner Efectivamente Esto es una sección de risa No de lamentos Pero sí 100% apoyo A nuestro amigo Y para terminar este camino Por la edad Por la vejez Por todo lo que tiene que ver Con esto Con la edad Con el paso del tiempo Arroba Fernando Barra Baja Amigos En Twitter Que a pesar de su nickname No se refirió No se refirió a ningún amigo Decía algo así como Cuidado, eh Porque su vida está Es complicada, ¿vale? Él lo quería poner de manifiesto Pero su vida es complicada Dice Si pudiese ahora mismo Me pegaría un tiro en la sien Cumplí 30 en junio Si te contara mi vida de mierda Va fuerte, va fuerte Fernando, tío Así no Fernando Fernando, espabila Toma las riendas de tu vida Fernando, espabila Espabila Hazte padre en el quinto elemento Y hablando de salud Ya no tanto de edad Pues nosotros también A través del quinto elemento Queríamos hacer un jueguecito Queríamos entrar al trapo Entonces, pues Con Bueno, todo aquel fiel programa Sabe que empezamos siempre Todos los programas Todos los vídeos Con un Vida rap es vida sana En referencia a una frase De charlito Andora Darkano al final Eso Algún día desvelaremos Porque eso Pero bueno En este caso se refería A charlito Al de hijos bastardos Porque somos fieles De su música Y queríamos hacerle Esa mención en cada programa Y Poníamos en twitter Y en instagram Que completaran la frase Como Como ustedes quisieran Es decir Poníamos vida rap es vida Y vosotros lo completaban ¿Vale? Entonces Nos hemos encontrado de todo Cosas buenas Cosas malas Insultos Menosprecios Insultos a Iván Hacia su pelo Hacia su camiseta de Toti Hemos encontrado de todo Algunas por ejemplo La de nuestros amigos De HH Opcast Es decir Hip Hop Podcast Grandes amigos Que decían Completaban la frase Con cierta crítica social Decían La vida rap es vida Calle Tana Y patio Y de calle Tana Degollada en el patio Uff Me sé que alguno Ha ido a cárcel por menos En España Hay un tal Baltonic Entre otros Entre otros Que está jodido por eso Había un cabroncete El típico chivato En twitter Que vio este tweet Y puso un arroba O sea Lo tuiteó Hizo el hilo de twitter Y puso un arroba Nombrando Policía No 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 Policía no Cayetana Álvarez de Toledo Así no hombre Así no No se puede ser tan chivato Bueno Otros por ejemplo Han decidido completar Esta frase Tirando del refranero español Por ejemplo Arroba Chico Boy Diez Que Completaba nuestro Vida Rap es Vida Sana Con un Pa tu culo mi morcilla Porque era pa tu culo mi morcilla La verdad A mi me ha gustado mucho Este insulto De verdad Enhorabuena Es gratuito Ya hemos hablado Otras secciones El insulto gratuito Siempre viene bien Pero aparte me gusta Que abriendo tantos Similes de pene Diga morcilla Porque digamos Que es como Tolerante Si Tan tolerante O sea que genial Psicoboy Diez De verdad Enhorabuena De cebolla o de arroz Y pa nuestro culo Tu morcilla De verdad Nos ha gustado También entro en el juego Otros como nuestro querido Y siempre seguidor Cristian Soto Un abrazo enorme para él Que nos contestaba Con un Corpórea Y nosotros respondíamos Con un plátano Jueguecito Jueguecito Un poquito De De Keisio Las risas de la cuarentena Han estado aquí Luego por ejemplo Otros Se metían En asuntos económicos Es el caso De otro también Querido seguidor Dave Dave & Colors Que decía Vida rap Es vida codere Estas son las Pullitas A los Old school No, no, no No ha pasado nada Ya está Si no quieres comentar No lo comentes Está claro Tu vida con el codere También hemos tenido Otros Que aprovechaban Para tirar Reflexión Por ejemplo Arroba Robert Mister 99 Que decía Mucha incertidumbre Caídas y subidas O Juan Pireto Que aprovechaba Para tirar del recuerdo De Keisio Con su Vida rap Es vida perdida Por la mujer Y la bebida Haciendo referencia A Valentine's Y me gustaría cerrar Con uno Que en verdad No tiene mucha gracia Pero es que a mi Me ha gustado mucho Arroba Miangra 903 Que nos decía Vida rap Es vida guarra Y ya está No sé ¿Por qué puede ser Vida rap Es vida guarra? No Es que no No lo logro entender La seducha O el guarro De Vida rap Es vida guarra Me gusta Vamos a empezar así Los programas Y bueno Después del Vida rap Es vida guarra Vamos a ir cerrando Con un par de cosillas Que te traigo por aquí Porque Esta sección Tampoco puede ser ajena A la actualidad O sea Es cierto que es un desengrasante Pero no podemos Evadirnos Es un cacho de 7 Es un cacho de 7 No podemos evadirnos De la realidad Y la realidad Esta sección está patrocinada Por Sanitol Cache 7 Desinfecta Hasta el rincón Más inhóspito Se me va a ir El gorro a tomar Por culo Bueno No podemos estar A la actualidad Y la actualidad Pasa por el virus Por el dichoso bicho ¿No? Y también hemos visto Algunos tweets graciosos Que tienen que ver Sobre él Por ejemplo El tweet de un batallero Mítico batallero Como es el caso De Skone ¿Tú Iván Sabes dónde tienes Con una particularidad? Es físico ¿Eh? Es físico ¿Por qué es grande? Un huevo Un huevo O sea No tiene dos Tiene uno Bueno Pues mejor que Vamos a ver Que lo explica él Porque él dice Que no Además no tiene pudor En decir Su tarita ¿No? Digámoslo así Ponía un tweet En el que decía Me tengo que hacer Otra PCR Para poder trabajar Hasta ahí todo bien Verás cuando el médico Vea mi nariz Y me tenga que meter Un palo de selfie La tarita Que es muy grande Es su nariz Que es una por la que Le azotan mucho En las batallas ¿No? La verdad Es que es La realidad ¿No? Le caben 20 o 30 PCR por la nariz A la vez Ahí puede pasar El túnel de la M30 También pasa por la nariz La vara esa Su PCR La vara que hemos tirado Bueno besitos Para Skone también Que aquí Mucho humor Pero siempre con risas Y vamos con Que este vas a flipar Este tiene que ver Con la vuelta al cole Sabemos que ha sido Una incertidumbre Con esto del virus Dichoso Con el bichito La vuelta al cole Ha estado en boca De todos los periódicos Incluso aquí en el quinto elemento También Hemos hablado de la vuelta al cole Porque aquí todos tenemos hijos Y estamos muy afectados con ello Entonces ojo a lo que ponía Leslie Nietzsche De Space Surimi Que ponía en su cuenta de Twitter No tiene desperdicio Es un hilo gigante Pero no tiene desperdicio Te cuento ¿Qué coñazo la vuelta al cole? Yo no voy a ir Ni me afecta para nada En absoluto Pero los muertos Del colegio siempre ¿Qué puto sitio chungo el colegio? Llevo 20 años sin ir Y todavía me da miedo Y eso que he estado En afters chungos Y he tenido experiencias Paranormales O sea Mira cómo empieza Y cómo termina Desgranando todo Tío Parece una película De Scary Movie De esas que no tiene sentido Ninguno Digamos que Bueno Habla desde la experiencia Lo compara con los afters Y llega a la conclusión De que el colegio Es más jodido que un after Aunque al final Yo he visto mucha lágrima Y mucho desánimo Y desastro Después de no saber Tío De matemáticas Yo lo que he visto Mucha En afters y en colegios Mucha ojera Sí Sí Eso se lleva mucho Y también mucha moquera Y la tiza Mucha tiza también Mucha moquera Mucho sonarse los mocos Bueno Y ojo porque hay más Como te digo Es un libro de Twitter Y el de Space Surimi Sigue Prefiero cruzarme Con cinco enganchaos En morao Que con un grupo de chicos Que los hijos de puta Son súper crueleles Y encima Uno no lo puede reventar Porque va preso Oye pues ahí No de verdad Es una dosis de realidad La que nos está dando El de Space Surimi Aquí el tipo se gusta Además Que le pida A Perfansi un ministerio Se está calentando Desde luego El de Space Surimi Con esto se está calentando Y vamos con los últimos tweets De este hilo Porque dice A un enganchao A unas malas Le das un mazazo Y lo tiras En el bombo de basura Y no pasa nada El colegio es peor Que la cárcel O un psiquiátrico Los niños tienen gangrena Escupen en un bocadillo Y se lo dan A uno de coscao Y cosas así de chungas Encima se parten la polla Yo ya he dejado de entender Hace un buen rato A lo que se refería Yo no sé De qué estamos hablando Pero ¿A qué colegio ha ido Este hombrecillo, tío? Desde luego A la salle no ha ido Y termina Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Con un Los muertos de los niños Qué malos son El futuro es De los puretas A tomar por culo Los niños Matar a todos los niños Madre mía Esto Tanto quejarse En la cueva de Madrid Con la vuelta al cole Que si PCR Que si virus Tal El Despacios Urimi Lo tiene claro A tomar por culo Los niños En los colegios Y los colegios After hours A tomar por culo Los colegios en after hours Muy bien Pues ya estaría ¿Quieres despedir tú? No, no porque no sé Nada, despide tú Como puedas O sea, espera Bueno, familia Buenas tardes Que paséis un buen verano No, no porque no